¡Aplausos! ¡Aplausos! He sido herida ya, he sido herida ya, sin defenderme Vas a tener que dar, no doy un poco más, pormigo ya no va, me diré felicidad Recibiré tu amor, te ofreceré mi voz, te entrego sin dudar, a la mujer que soy Vas a tener que dar, no doy un poco más, a mí no me prometas, me dio amanecer Puedo calmar mi ser, junto a tu cuerpo ver, me voy a regalar, te entrego sin dudar A la mujer que soy, vas a tener que amarme, tal y como soy Y al fin verás, la mujer que soy Luego de una vez, toda mi suerte, y dejo que me mojes de tu puente Tú tienes que pensar, lo que prometes, he sido herida ya, he sido herida ya, sin defenderme Vas a tener que dar, no doy un poco más, pormigo ya no va, me diré felicidad Recibiré tu amor, te ofreceré mi voz, te entrego sin dudar, a la mujer que soy Vas a tener que dar, no doy un poco más, a mí no me prometas, me dio amanecer Puedo calmar mi ser, junto a tu cuerpo ver, me voy a regalar, te entrego sin dudar A la mujer que soy, vas a tener que amarme, tal y como soy Y al fin verás, a la mujer que soy Y al fin verás, a la mujer que soy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!